Música Este año nos hemos reunido con distintas organizaciones de distintos ámbitos de la provincia de Mendoza desde el proyecto Ecoparque surgió la idea de convocar a todos los que están trabajando para evitar el uso de la pirotecnia en nuestra provincia y unificar todos los esfuerzos que aislados tal vez no tienen un buen resultado. La campaña en primera instancia se basó en la realización de un petitorio escrito al gobierno de Mendoza en primera instancia al gobernador y con copia a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Ambiente, a Turismo y a la Secretaría de Deportes para, debido a la fecha en la que se hizo la asunción del nuevo gobierno trabajar en primera instancia por la concientización y que cada uno de los mendocinos podamos comprender por qué no es bueno utilizarlo y que el cambio se genere desde adentro de nosotros. Por eso apelamos a esta concientización que es un cambio de hábito. Asimismo también lo que se pide es que se cumpla efectivamente la ley 8632 sobre pirotecnia que existe en nuestra provincia. Que existan inspectores que se encarguen de este cumplimiento desde el gobierno hasta cada uno de los municipios. Y hemos hecho principal hincapié también en este cambio para Vendimia. Una de las cosas que vamos a realizar con esta campaña es un evento conjuntamente con todas las asociaciones que te había mencionado es este próximo lunes, 21 de diciembre, en el paseo en el Parque Venegas de Godoy Cruz a las 20 horas en el sector donde está la Carpa de los Niños, la Carpa Blanca es un evento en donde invitamos a toda la familia de Mendoza para que conozcan justamente para que se interioricen sobre el tema de la pirotecnia también para que disfruten vamos a darles alternativas para el festejo en vez de estar tirando pirotecnia que otras cosas podemos hacer hay actividades infantiles, hay cuentos, disfraces, talleres para los chicos y también para que conozcan un poco más todo lo que se está realizando a nivel de ONG en la provincia. ¡Gracias por ver el video!